¡Ahhh! ¡Ay duele! Apoga duele muchísimo, mamá. Sí, apógate. Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas al video de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Daniel que está por su voluntad aquí y no está para nada obligado. Él dijo, sí, hay que grabar. Y yo, no, ya me quiero dormir. Y él, sí, de verdad, mi amor, por probar esta mascarilla. Y yo, Daniel, espérate, otro día. No, porque ya, que no puedo más. Aquí estoy yo, complaciéndolo, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar probando esta mascarilla. Oh, para las que no conozcan, él es mi esposo. Mi esposo. ¿Qué es? Papá. Oh, es papá, papá de mis hijos o mis hijas. El día de hoy les tengo esta mascarilla que he querido probar. Yo nunca he probado ninguna mascarilla de estas, ni tú, ¿verdad? Es, eh, para limpieza profunda. Son de las que se pelan. Ay. Me imagino que es como de... Dice que suaviza la piel, la textura de la piel. Limpieza profunda. ¿Pero es como para hacer bromas o es de verdad? No, es de verdad. ¿Por qué piensas? Nomás te sirvo para que hagas experimentos, ¿verdad? ¿Tú? No, pero yo quería probarla contigo. ¿Y si me arranca el pellejo? Pues te vuelve a salir ya. Ah, la caja y esta la encargué en Ebay por $7. Yo no voy a ponerme ese chingadero. Sí, primero me voy a desmaquillar. Ok, tú, nomás tú. Yo te la aplico. No. Pero primero tú y lo bien, güey. Los dos iguales. Si me aviento un barranco, te avientas conmigo. ¿No lo harías? Sí, nos salió un broncherío en la cara tú. ¿Qué no? ¿Nomás va a ser aquí en donde eres? No. ¿Dónde? Donde tengas toda piel fea. Todo el cuerpo. Yo no tengo. Ay, no. ¿Tienes una piel perfecta? Ajá. ¿Para qué me quieres tú? Daniel siempre se queja que te andas quejando de granos y espinillas. Esas espinillas te las vas a sacar. Nomás con tu cerebro. ¡Ey! ¡Tú! ¡Daniel! ¿Es cera? No, es cera. Está como bien chiclosa. ¡Ándale, ponte! No, yo no huele. ¿Por qué? No huele mal y a pesar de que huelo todo, no huele mal. ¿Ya? Si queda bien, Fabio, mañana no voy a ir a trabajar. Eso quiere decir que él es más vanidoso que yo. ¿Ya? Así como el labial que me puse que me manchó. Mira, ¿ves cómo me manchó de esto? Aquí te recomiendo. ¡Que no! La madre parece chapoponte. Ahora lo chido es de que esta mascarilla duele bien. ¡Horrible! Para quitarse. ¿Quién dijo? Vi un video de una pareja que se la puso y según duele bien feo. Según tenemos que esperar 20 a 30 minutos. Yo mientras voy a ver la tele. ¿Sí? Sí, vamos a esperar un ratito y ya luego... Y voy a acostar en tus cobijas nuevas. ¡No! ¿Sí ves cómo te está chupando ahí como que te va a sacar todo? A ver. ¿A mí también? Te veo unos pedos. Parezco Blue Demon. Ya está seco. ¿Le jalo? No, todavía no. Eso no se va a quitar, necesita uno yo creo ponerse bien mucho. ¿Y me puse poquito? Siento bien estirada la cara ya. Pero como chido. Yo ya quería usar esta. No, ¿cómo me voy a quitar esta chingada? Eso no se va a quitar. ¿Piensas que se va a quitar así? ¡Sí! No se quita. ¿Cómo no me vas a tener que quitar? Pues con pinche jabón y... Un mesio, creo que no. Sí, se te vas a quitar. No, es que fuera algo más grueso. ¿No confías en mí? No, lo estoy aquí. Entonces mañana no vas a ir a trabajar. Ya te quedé la mancha negra, Daniel. Yo por lo menos me maquillo, pero tú... Nos vemos en 20 minutos. Ya ha pasado media hora y a Daniel ya se le está despellejando. Ahorita me reí y se me peló aquí y me dolió. ¿No te duele a ti? ¿No te duele? Sí, se siente bien. Desesperate. No había hablado yo nada en esa media hora. Pero yo me puse a toda la cara. Pero sí se quita bien fácil. Pensé que no se iba a quitar. Ay, mis pelos. A la cara. Ok, vamos. Tú primero. Una, dos, tres. ¿No te duele? No, nada. Te despega bien fácil y no duele nada. No duele. ¿Cómo se me duele? No duele. ¿No se ve feo? Y sí arrancó pelitos. A ver. Como vellitos que tiene uno. Sí los arranca. Pero como eso... A mí sí me duele. Es que yo tengo pelitos en toda la cara. No le voy a dar bien recién. No, 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 no. Espérate. Me duele. Es que no duele nada. Es que no. Te estoy diciendo que me duele. No duele. No duele. No duele. Eso te gastó, monota. No duele. No duele. No duele de verdad. No, no. ¿Por qué a mí? A ver. De acá. Ya. No, no. ¡No! ¡Dájale! ¡No! ¿A poco duele muchísimo? Sí, ¿a poco de ti no? No me sacó nada, ¿o sí? ¿Cuenta? Si quieren depilarse la cara ya saben ¡No! Se siente más suavecita, ¿a poco no? ¿No te arde? ¿No sientes rojo? ¿Por qué estás mintiendo? Yo no estoy mintiendo, ¿quieres que meta? Me dolió un chingo y me salió sangre Mira como tengo aquí donde tenía la mascarilla bien rojo Ya sé Se me está poniendo bien rojo A mí también Pero a mí no me duele Apuntos para esta como reseña final les puedo decir que no saca tantos poros o tenemos muy limpia la cara una de dos No lo sacó tanto a lo mejor porque no pusimos tanta de esta mascarilla pero sí saca pelos y poquitos así chiquitos me ves como blanquito y te arranca todos los pelitos de la cara En mi pedazo está lleno todo de pelos y ves No sé, yo creo si la volvería a usar pero solamente como en esta área como aquí así pero se siente bien feo aquí me puse muy arriba yo creo se siente bien feo cuando te gastas la cara como que ¿no? Sí, se siente bien restirada la cara cuando abres y cuando dejas así Bien desesperante pero sí me gustó ¿Sí? Sí ¿La volverías a usar? Sí, la voy a usar de hecho Sí, les dije que y ahí está Suaviza la textura de tu piel y si te la suavizó Oh yeah Verdad Muchas gracias por ver si están interesadas en este se los voy a dejar abajo yo lo compré nadie me lo mandó pero como quiera si lo quieren buscar los voy a dejar abajo el mismo comprador que yo usé porque llegó bien rápido como una semana digámosle yo pensé que iba a tardar como unas dos o tres me está dando comisón pero sí, sí me gusta Muchas gracias por ver si quieren ver a Daniel probando más cosas conmigo déjenlo en los comentarios y él con mucho gusto lo hará ¿Perdón que sí? Yeah Nos vemos en el próximo video Bye bye